¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hemos acertado y creo que el segundo gol de Jonathan al filo del descanso, cuando ya prácticamente era casi el último minuto, minuto 43, creo que fue bastante importante para el desarrollo final del partido. ¿Se ha sorprendido el marido? No, porque creo que nosotros lo hemos hecho muy bien. Se hemos presionado muy arriba, hemos dificultado sus primeras líneas de pase, los obligábamos a golpear en largo, luego fuimos poderosos en primera y en acción. Creo que el equipo estuvo organizado para luego recuperar rechace y creo que en fases del partido estuvimos bastante fluidos y con una idea de lo que queríamos clara. Luego está el acierto, también, pues repito, lo hemos tenido en momentos puntuales, aunque bueno, también tuvimos una muy clara, que lo que es el fútbol, ¿no? Pues unas veces la más fácil no se mete y la más difícil se logra. Entonces creo que para nosotros teníamos muchísimo respeto por el Córdoba y creo que ha sido más mérito nuestro que de mérito suyo.